Los problemas en el sector salud son de nunca a acabarnos, solamente las quejas de los pacientes que hacen largas colas en los centros de salud y hospitales y no encuentran citas médicas ni medicinas. Sino también la protesta de trabajadores contratados que exigen sus pagos, como el caso de este grupo de más de 100 técnicos de enfermería que hacen sus reclamos. Sí, hay demasiados que no han sido cancelados, mayormente lo que nosotros hemos trabajado por dos meses solamente nos han demorado y algunas les han cancelado solamente un mes y nos faltaría el otro mes. Por eso nosotros estamos también reclamando nuestro pago, aparte de DIGESA también que nosotros hemos sido contratadas de Lima. Ahora prácticamente se han quedado sin trabajo ustedes. Y nos hemos quedado sin trabajo, aparte que no nos han cancelado, nos hemos quedado sin trabajo y para nosotros no nos parece justo. Ellos protestaron en el frontis de la Gerencia Regional de Salud, no solo exigiendo el pago de su trabajo por sus labores en la fumigación y control armario en el estado de emergencia por dengue, sino por no haber sido considerados en una nueva convocatoria donde aparentemente se está dando preferencia a sus allegados y gente sin conocimientos en casos de salud. Ha sido justo para nosotros tener nuestra promoción, nuestra profesión, nuestra carrera y no nos tomen en cuenta. Hasta solamente han tomado en cuenta lo que son secundarias completas y aparte que nepotismo también hay. No es justo para nosotros que también personas con experiencia que sé que lo necesitan también, pero nosotros que estamos trabajando al menos en el sacrificio, en el parte de fumigación, tres de la mañana nos hemos levantado porque no somos de acá, somos de Íyimo, Morrope, Batangrande, Pacora, Mochumí, Morropón, Ferreñafe, Monsefú. Todos estamos acá, sin embargo no hemos sido consideradas, no hemos sido consideradas, lo cual nosotros pedimos poder seguir trabajando porque en mi parte no es justo como profesional de salud ser nuestro tanto sacrificio para que una persona que diga solamente eres tu familiar o algo puedan seguir trabajando. No es justo, por eso yo digo no al nepotismo y trabajemos todos por igual porque todos necesitamos. Dijeron que esta labor corresponde a la Dirección Discutiva de Salud Ambiental, donde ha reingresado al cargo el director ejecutivo o el odontólogo Antonio Durán Vásquez, del cual anteriormente lo habían retirado por ineficiencias en el cargo, pero luego fue retornado. Consultando sobre esta situación, el consejero regional de Lambayeque, Juan Pablo Orna Santa Cruz, dijo que la DESA ha dejado solo el 20% de su personal retirando un 80% de colaboradores a pesar de las necesidades, realizando una convocatoria express donde en un solo día se seleccionó a más de 300 personas cuando esta labor se debió hacer en cuatro o cinco días. Han sacado gente que ha estado haciendo su trabajo, igual como locadores, y me parece que han dejado apenas un 20% de su personal, y han dejado de lado un 80% y han hecho una convocatoria súper rápida, porque es así, el día 6 se han hecho una convocatoria, el día 7 ya estaban haciendo la selección, e inmediatamente los han convocado a ganadores. Lo que no se sabe es cuántos se han presentado, y además digo que es una situación express porque en realidad la DESA no tiene personal como para hacer una revisión, si le presentan mil expedientes, no hubiesen podido cumplir esa meta en el solo día de convocatoria, y al día siguiente ya están seleccionadas más de 300 personas, yo creo que eso no condice. El consejero señaló que la convocatoria debe ser transparente, y que al retirar personal entrenado debe también ingresar un personal capacitado, sin direccionamientos, recalcó. Añadió que está solicitando información sobre todo el proceso de esta convocatoria. Ha sido convocado para gente que seguramente sabía que iba a salir una convocatoria, y yo creo que debe ser mucho más democrático, debe ser mucho más convocante, debe ser mucho más transparente la convocatoria, para dar un espacio de 3, 4, 5 días para que se puedan inscribir, y puedan competir, y se pueda realmente obtener un personal entrenado, porque si tú sacas a un personal entrenado, tiene que entrar un personal mejor todavía que estaba antes. Creo que eso no es la situación de ahora, así que espero que no se vuelva a cometer este tema, porque este asunto, que no se vuelva a cometer, porque en todo caso hay gente que seguramente sabía que iba a ser dentro de una especie de direccionamiento para ser personal, que solamente conoce un pequeño grupo y no lo conoce la gran cantidad de gente que le demanda siempre un empleo y que está capacitada para ello. He conversado con el consejero delegado para que se haga un pedido de todo el proceso, que se informe de todo el proceso. En tanto, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, también declaró sobre el asunto y dijo que se está recaudando información para efectuar la investigación y determinar responsabilidades. También debemos recordar que fue el mismo gobernador quien dijo que había recibido denuncias sobre fumigadores fantasmas, contratado por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Lajerez. Nosotros hemos tomado las medidas inmediatas para que... Acuérdense que el señor Durán ha entrado recién. Entonces, yo no sé si realmente Durán ha hecho tantas cosas en una semana o no sé si se trata más bien de otra gestión. Entonces, yo justamente lo que estoy haciendo es recabar la información para ver el tema de los tiempos y ver las sanciones. Si el señor Durán o cualquiera de ellos está comprometido en eso, créanme que acá no hay borrón en cuenta nueva. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias y iremos los primeros en denunciar nuestros actos desleales contra la gestión que nosotros estamos encargando de una manera adecuada. Se espera que esta convocatoria de la DESA sea investigada, ya que son más de 150 personas de diferentes distritos de Lambayeque quienes fueron capacitados en el estado de emergencia contra el dengue y ahora no les pagan dos meses de labores y encima los dejan sin trabajo.